¡Miloto! 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 Corriendo, corriendo, deprisa, deprisa, voy a tocarsella repartiendo pisa. ¡Miloto! ¡Miloto! ¡Tengo picado el cubo de café! Pues tenemos por primera vez y recuperada una tradición en uno de los clubes históricos de aficionados a las dos ruedas, a las motos, que es una modalidad deportiva, la verdad, que es el mototurismo. El Motoclub de San Pedro organiza esta concentración motera, este primer encuentro motero de San Pedro de Alcántara, este día 22, donde desde las 9 de la mañana hasta por la tarde vamos a tener muchísimas actividades, momentos preciosos de convivencia, va a ser divertido, van a haber premios, va a haber un paseo por la ciudad, disfrutando los sitios más preciosos, como ha dicho Pedro, que tenemos en San Pedro y en Marbella. Y bueno, desde aquí animamos a todos los aficionados a las dos ruedas y los que no lo sean, que se acerquen a la carpa o que estén por la ciudad disfrutando de verlos pasar con la originalidad y con la alegría con la que van a estar paseando y disfrutando por San Pedro y por Marbella. Se empieza la inscripción en el día 22, a las 9 y media de la mañana, hay una copa de bienvenida, a las 12 y cuarto aproximadamente salimos del recorrido, entramos por el centro de San Pedro, dirección a Marbella, parada en el Visto Vía, de ahí nos vamos hasta Marbella, de vuelta a Nueva Andalucía, va la frenada que es nuestra sede, va la frenada a Nueva Andalucía, a la calle La Casca, a Café París, de ahí nos vamos para la caseta, al recinto, donde empezaremos la comida, dos y media, tres, porque el recorrido es muy largo, tenemos muchas paradas y tenemos que ir un poquito rápido, se efectuarán sorteos para los inscritos, hay muchos sorteos para los inscritos y luego a continuación pues se darán los trofeos que ya se han mencionado para todos los inscritos, hay muchos, y por aparte hay otros que no están dentro de lo que tenemos previsto, pero hay otros sorpresas, y dentro del recinto va a haber exposiciones, exposiciones de motos clásicas, motos antiguas y presentación de un par de marcas para el año 2014, también va a haber stand de otras clases que no son solamente de motos, pero sí que acompaña a todas las reuniones moteras y concentraciones, va a ser divertido, no lo perdáis. ¿Puedes recordar que se hace en memorial a Gonzalo Sánchez, que es el fundador de… Sí, es socio y fundador, este club se fundó en el año 81 y era socio y fundador. Sí, 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 son muy, muy, muy importantes, muy importantes y cuantiosos, muy importantes y cuantiosos. Es decir, que, como he dicho antes, que incluso a los que no sean moteros, les interesa pasarse por allí para vivir algo diferente de lo que cotidianamente estamos haciendo.